La gente no es tonta, el que no llega a leer el mensaje se va a quedar fuera. La gente le eligió a Marito justamente porque estaba contra un sistema que era el cartismo. Y lastimosamente el presidente, quizás no creo que sea por gusto, quizás por las circunstancias, entonces se alió estratégicamente y abrazarse hoy con el cartismo representa la derrota. Es decir, algo similar a lo que sucedió en Ciudad del Este, también con el llanismo. Así de sencillo. Vos estás hablando públicamente de que Marito ya tiene una alianza con... No, no, no. Yo creo que en Ciudad del Este el candidato de Colorado Añeteté, tuvo una alianza con el clan Zacarías, que según mi punto de vista fueron también los que les traicionaron. Porque en las internas votaron 37.000 colorados. Y finalmente en las generales el candidato de Colorado obtiene 32.000 votos. Y yo creo que sí o sí le habrán votado también algunos independientes. Entonces quiere decir que fácilmente unos 10.000 colorados le votaron a Prieto. La misma cosa ocurrió con el Partido Liberal. El Partido Liberal tiene una base de 20 a 25.000 votos en el Alto Paraná, en Ciudad del Este. Y esta vez apenas llegó a 10.000. Quiere decir que unos 10.000 a 15.000 liberales también le votaron a Prieto. Y bueno, con eso también estaban los independientes y lograron el triunfo. Mira que con 35.000 votos yo creo que el Partido Colorado ya ganaba las elecciones. Nadie le alcanzaba. Pero hoy yo creo que tenemos que ser coherentes. Al menos de mi parte. Yo hasta hoy no me abracé con el cartín. Sigo coherente acá en la Junta. Somos seis disidentes aquí. Es decir, una cosa es la amistad que yo tengo con el gobernador. Y otras cosas es el tema político. Y al menos a mí, si me preguntabas hoy quién va a ser candidato a la Intendencia de Encarnación, yo te digo que tienes que ser una persona joven. Al menos yo le apoyo a Juan Lichi. Es una persona que tiene 32 años. No tiene ni un tipo de antecedentes. Es un profesional capaz, preparado. Y yo creo que eso es la ciudadanía. Que en todos los lugares donde se presentan jóvenes, a nivel inclusive de Europa, en todos los lugares están ganando los jóvenes. Hay un hartajo de eso. Y yo creo que tenemos que presentar figuras nuevas. Si nos aferramos, y lastimosamente hay co-religionarios que sí o sí quieren ser, porque creen que tienen mucho dinero. Otro porque creen que tienen parientes políticos en el poder. No tenemos que renunciar. Si queremos que el partido Colorado vuelva, tenemos que darle una alternativa diferente a los propios Colorado. Y nosotros no necesitamos de otros partidos si queremos volver. Solo con los votos de los Colorado, si tenemos un buen candidato, recuperamos la Intendencia aquí. Y en cualquier otro lugar del departamento de Itapúa. Pero ojalá. Eso es lo que es difícil. El renunciamiento de la gente. ¿En este escenario no se recupera la Intendencia? No sé. Yo vamos a pelear para que se recupere. No puedo decir no. Pero va a ser difícil. Si ponemos los candidatos que pretenden. Son amigos míos. Espectacular. Pero yo creo que no es eso lo que la ciudadanía quiere. Tenemos un intendente que trabajó relativamente bien. No voy a decir que es excelente, pero yo creo que hizo un trabajo relativamente bueno. Y si nos ponemos un candidato que supere las expectativas de la actual, yo creo que vamos a fracasar y esta vez nos vamos a perder por 80. Podemos perder por 2.000 o 5.000 o 10.000. Entonces tenemos que darle una lectura de qué es lo que el ciudadano quiere. Porque también ahora influye también los votos de los jóvenes. En realidad los jóvenes no piensan como nosotros. Lo que tenemos mayor cantidad de años, ¿verdad? Y si nosotros no hacemos una lectura clara, yo creo que nos vamos a quedar fuera y mayor cantidad de municipios van a pasar en manos de los independientes. Porque también el PLR creo que se demostró que están bastante desprestigiados. También el Frente Guazú. Hay una nueva corriente. Y yo creo que el que no lee eso, lastimosamente se va a quedar en el tiempo. Ojalá que el Partido Colorado tenga la capacidad, ojalá que podamos tener un solo candidato en encarnación. Lo veo difícil, pero bueno, hay que conversar y tratar de que sea el más idóneo. Y bueno, uno pelea ya sea por la seccional o que pelee por la concejalía. No hay problema. En el caso de la seccional, yo creo que es el candidato al presidente de seccional. Bueno, yo voy a pelear por eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.